Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y por qué no, innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse con Juan Pablo Silva, periodista del DF más. Esto es DF en Infinita. Seis de la tarde con treinta y cuatro minutos y entramos ya de lleno a DF en Infinita. Juan Pablo Silva, bienvenido, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Juan Pablo. Todo bien por acá. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes son viudas de Corners? O sea, dime eso y me voy a cambiar de ropa porque no conformo con tarda azul oscuro, me voy a poner de negro. Juan Pablo, desde acá ha habido lágrimas. Lágrimas de Paula Berlín respecto al tema de Corners. Así que aquí está, frente a la viuda, esa aplicación era mi mejor amiga. Que la palabra en inglés es como más cool, widow. Bueno, a todo esto porque estuvimos conversando con Tony West, que también es como un nombre cool. Sí, un nombre coolísimo. Él como que estaba destinado a ser alguien, ¿O no? Tony West. Tony West. No podía ser cualquier cosa. Hoy día él es el vicepresidente de Uber en el mundo. ¿Qué tal? Y estuvo en Chile, es la visita más importante que han recibido ejecutivos de Uber desde el CEO que estuvo en 2017 o 2018 en Chile. Y él tiene, es chistoso porque estos cosas todavía no se dan en Chile, pero en Estados Unidos se da mucho. Él fue primero, bueno, estudió derecho en la Universidad de Stanford. Ni más ni menos. Claro. Después estuvo trabajo, él es político, es del Partido Demócrata, está casado con la hermana de Kamala Harris. Supimos, tiene una cuñadita. Algo de contacto político. Claro, tiene un par de redes por ahí en Washington. Algo. Que es muy chistoso porque le pregunté qué significa estar casado, que me dijo, mira, yo me casé con ella y tenía una hermana. Obvio. Era solo una hermana. Era una hermana como cualquiera. Y la verdad tenía toda la razón. Pero bueno, él estuvo en Chile y estaba muy al tanto de todo lo que está pasando en Uber. Me saltó un poquito la historia. Él fue, trabajó como con el attorney general de Estados Unidos. O sea, en verdad, la administración de Obama estuvo muy alto en el gobierno. Sonó incluso como attorney general para la administración de Biden. Wow. Pero en ese momento. El car nacional para los que no dicen. Claro. Estaba en Pepsi y se lo levantó Uber. Él llega a Uber, todos los cambios. Si es que vieron la serie de Uber, que la recomiendo, es muy buena. ¿En qué plataforma? Está en Paramount, creo. Se me olvidó cómo se llama. Mira. Se me olvidó cómo se llama. Ya, la vamos a buscar mientras. Pero cuenta en el fondo todos los problemas que había de cultura interna, problemas legales, miles de cuestiones. Entonces él, en el fondo, se lo llevan a resolver eso. Pero no hablamos mucho de eso, hablamos mucho más de Chile, que la verdad lo que nos interesa de Corner Shop, que es nuestra gran joyita tecnológica que se ha creado en el último tiempo en nuestro país. Y él estaba muy al tanto de todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando justo ese día salió, no sé en qué matinal fue, pero alguien que le entrevistaban en vivo decía, como no, yo arriendo una suscripción de Uber para manejar y no tenía licencia de conducir. Pues el otro día también viene un matinal. Sí, en las noticias creo que tomaban las imágenes de un matinal en que le preguntaban a los conductores al reportero que estaba en la calle entrevistando a un conductor que no tenía licencia y era Uber hace cinco años. Probablemente fue lo mismo que vi. Y hablamos de Corner Shop y yo decía, mira, yo sé que hay muchos viudos de Corner Shop. Y lo comparó con la campaña que hubo en su minuto, que hay un capítulo extraordinario de la serie, en que el hashtag delete Uber, cuando hubo un asesinato, así pasaron cosas bien heavy. Y él decía, yo sé que en Chile tenían el hashtag Corner Shop Widows. Y sé todo lo que está pasando. Y él nos dice, pero denos otra oportunidad. Y quiero citar exacto lo que nos dijo. Eso, ¿cuál fue la frase? La frase exacta dice, mira, sé que la experiencia de algunos fieles a Corner Shop no ha sido la mejor. Nos comprometemos a asegurarnos de que esa experiencia sea de primera y sea exactamente lo recuerdan. Solo denos otra oportunidad, porque creo que ya está mejor y será aún mejor. Ahora, es como político, no le cree. O no le cree. No, pero es que es muy fácil, porque aquí, a diferencia del ejemplo que tú das, que tendríamos que votar y tenerlo por cuatro años, o ocho, en este caso, es ir a la aplicación, hacer el intento, y si está mejor, uno vuelve a, renueva su compromiso. Su compromiso, o no. Tal cual. Y también dice él, que es súper interesante, en fondo, nosotros, fue una adquisición muy importante para nosotros. Entiendo que el monto final fue casi mil millones por la compra, en fondo, del 100% de Uber, de Corner Shop, perdón. Y lo que dicen ellos, nosotros compramos la tecnología, nosotros no compramos la marca, nosotros no compramos, o sea, sí, qué bonito, Corner Shop, lo que creó en Chile, pero Chile para nosotros es un mercado, imagínate. Minúsculo. Minúsculo, somos, pero de verdad, lo último en la hora. O sea, esta viuda es una arena, un grano de arena. No, claro. Claro. Mis lágrimas. Entonces, él decía, nosotros, en verdad, compramos esta tecnología y hoy día esto es un negocio de 7 billions, gracias a la tecnología de Corner Shop. Gracias a eso, nosotros nos metimos fuerte en todo lo que es retail, groceries, como le dicen ellos, todo ese negocio. Claro. Están en 11.000 ciudades en el mundo, la tecnología de Corner Shop. En el fondo, hoy día, si tú vas a Australia y te metes a Uber Eats o a Japón y te metes a Uber Eats, es la tecnología de Corner Shop. Entonces, dice, mira, sí, yo sé que ustedes se acuerdan de algo mucho mejor, porque acá de verdad era mucho mejor, pero eso ya está en todo el mundo y está perfeccionándose para ojalá tener la experiencia que hubo en Chile para todo el mundo. Eso es lo que dice. Me renuevas la fe en mí. Le estás creyendo. Sí, fíjate, por lo menos creo que podríamos darle una oportunidad en un par de meses para que, darles más tiempo para que sigan perfeccionando. O sea, yo creo que la gracia de este tipo de empresas es que están permanentemente buscando la forma de perfeccionar el servicio y ahí está la clave del éxito. La innovación es permanente. Exacto, es siempre, ¿no? Y en el fondo también dice, es muy difícil cuando tú tienes una tecnología y compras otra tecnología, acá hay códigos en cada una. Y es muy difícil en el fondo mezclar los códigos para que todo funcione bien. Entonces, en eso están, en eso tienen a los equipos, pero, y esta es una noticia, así que viene bien calentita, la publicamos en el DFMA hace poco. Hoy día hubo 200 despidos en Uber en Chile, de los cuales el 100% eran ex-cornecho. Entonces, claramente están adquiriendo la tecnología, quizás partes de los equipos, pero la verdad, la verdad es que esto ya lo metieron en la interna de Uber mundial y creo que hay que olvidarse de Corner Shop lo que fue, que fue un gran recuerdo. Están saliendo varias startups al alero de Corner Shop, eso, y ahí viene un reportaje bien entretenido, el domingo lo van a poder leer en el DFMA. Ah, ya, hay papel, me encanta, por ejemplo, lo veo en papel. Son las mafias tech. Hay un término que se llama, que en el fondo se acuñó con la mafia Paypal, Paypal que fundó Elon Musk, está el gallo de LinkedIn y varios otros que hoy día no lo tengo en la cabeza, y todos en el fondo salen de Paypal y todos se van a crear distintas startups que hoy día son gigantes. Entonces siempre se dice, una vez que empiezan esas mafias, partió este juego, partió el juego de verdad. Y de Corner Shop, hoy día creo que hay cinco o seis que son ex-empleados de Corner Shop que ya están creando distintas startups, quizás no relacionadas a esto. Claro, podrían ser de otras cosas, pero mira qué interesante como fenómeno. Tal cual. Entonces eso lo podrán leer el domingo y bueno, ya estamos todos expectantes a saber qué van a hacer los Corner Shop ahora. Ojalá que no se echen para atrás a gastarse los millones, ojalá que creen algo nuevo. Yo creo que sí, siempre. Yo creo que no se van a quedar quietos. No, esa gente no se queda quieta, no es como uno que imagina, no se embolsaría y sería de vacaciones a permanencia. O sea, con palmeras a permanecer. Pero es lógico. No, esta gente tiene ese gen de la inquietud. Sí, porque uno no nació así. Bueno, y hablamos de política también, con Tony West, que tiene un nombre común. Yo encuentro, no sé. Tony West podría ser actor. Vote Tony West. ¿Podría ser actor? ¿Escritor? Podría ser político, podría ser un escritor famoso. Obvio. Podría ser escritor, tiene nombre escritor. Y llegó a ganar con una pinta, traje a la medida, corbata. Increíble. No, yo lo vi así, pero ahí es guapo encima. Pintaza. Así como uno, entonces también le dije en Tai, oye, perdón la pinta. Me dijo, no, yo soy el que está overdressed. Ah, imagínate más encima. Y luego también con personas políticas. Ah, pero es una donis. No, es un padre muy político. ¿Y es alto? Es muy alto. Es tipo Obama, ¿o no? Mira, yo creo que es lo más cercano que he estado en mi vida de Obama. Me imagino que Obama es como tener el mismo, como... Sí, pues como... Como escanto, como presencia. Claro, claro. Y se notaba además que era alguien súper talentoso. O sea, tiene una carrera profesional. No, totalmente. Extraordinaria. La señora, un dato curioso que me lo dijo de entrada, sin preguntarlo, y aquí también se nota cómo se maneja, cómo es político. Dijo, mira, mi obra de arte favorita de mi casa, que la tenemos en San Francisco, Nueva York, no me acuerdo dónde vivía, es de un artista chileno y que es un monumento a los detenidos en el Estadio Nacional. ¡Mira! Y eso es porque su señora, hermana de Kamala, Maya Harris, a quien conoció en la Universidad de Stanford, era la vicepresidenta de la Fundación Ford. Entonces le tocó venir muchas veces a Chile. Ah, entonces tiene ya... Tiene un contacto. Él nunca había venido, me dijo, es mi primera vez en Chile. Pero conoce de Chile, la historia. La Maya, se nota que es menor. La Maya. La Maya. La Maya, claro. Para los amigos, Maya. La Maya. Sí, pues se nota que es hermana menor. Así que, así con Tony West, que... Muy interesante la conversa. Maya Ford. Que además contaba... Que no es lo mismo que a Maya Ford. No, porque es a Maya de Harris. Es Maya Harris. Claro, la Fundación Ford. Maya de la Fundación Ford. Exacto. Pero él contaba que muchas tecnologías se están creando en Chile y exportándose. O sea, no solo en el fondo lo que se usa eventualmente Corner Shop, sino que decía que en Estados Unidos ya se está piloteando una tecnología que es para verificar la identidad de los conductores y que eso se creó en Chile. Ah, mira. Cuando el equipo interno chileno creó esto, lo probó en el mercado. En Chile están casi todas las patitas de Uber, porque están los scooters, está la bicicleta, está, bueno, los autos, está Corner Shop. Claro. Están metiéndose hoy día Uber en algunos países en transporte público. O sea, que tú puedes comprar el ticket del tren. En Europa creo que lo estaban piloteando. A través de Uber. Mira, va a salir un tren, pum, lo pedís mismo en Uber. Claro, para no tener esto de las múltiples plataformas que uno tiene que mantener. Y lo que, bueno, que es el gran sueño que siempre dicen, nosotros queremos ser la aplicación de movilidad en la que de verdad tú necesites usar todos los días. O sea, le faltan los aviones. Claro, que tengas respuesta para todo. Capaz que termine comprando alguna de estas plataformas de pasaje. ¿Por qué no? Quiero un pasaje. Ahí tengo una idea para ti, Tony. Mira. Píela una reunión, Tony. Píela una reunión, Paola. Oye, qué interesante. Cómo se abre, entonces, esta industria a límites desconocidos. Vamos a ver cómo sigue. Pero ya al menos la intención de ir corrigiendo y reconquistando a los usuarios y a los clientes está. Claro. Vamos a ver si los clientes y los usuarios los toman. Yo estoy sentada para que me reconquisten. Ah, soy una de las viudas. Ya se los dije. Y bueno, muchos de los supermercados, lo que conversábamos antes, han ido agarrando esta tecnología. O sea, creo que en la... Y esto no es publicidad, pero yo pido la de líder. Sí. La de Jumbo creo que tú ya puedes hablar con la persona que te está haciendo el pedido. Sí, es. Que era como uno de los grandes reclamos. Sí. Y además puedes hacer lo que no puedes hacer en la de Corner, que es durante la compra editarla. Claro. O sea, en la de Corner podría. Agregar un producto. Pero no podías hacerlo hasta la última vez que yo intenté en Uber. Y sí, Jumbo, que es la que uso yo, sí me permite... Entonces, claro, se van ayornando. Bueno, pero en la competencia está la ganancia nuestra, ¿no? Sí. Que compitan en México. Mejora la experiencia para los usuarios. Muy obvio. Ya pues, oye, qué entretenido tema. Súper. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y quedamos pendientes al reportaje, la nota del domingo. Exacto. Ahí vamos a ver las mafias que han salido en la de Startup. Es una conversa, la honor de oportunidad. Que estén muy bien, Juan Pablo. Gracias. Igual a ustedes. Chao. Son las 6 con 47 minutos. Esto fue DF en Infinita con Juan Pablo Silva, periodista del DF Más. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.